Nacido en Chicago, Illinois, de 1.86 de Satora, 101 kilos de peso, Cienpong, el actual campeón de los pesos completos, y aquí viene rumbo al cuadrilátero y la gente no le perdona todavía lo que le hizo a Jeff Hardy. Hay de hecho un opinión, básicamente para Cienpong. Para el Cookie Monster aprovechamos para saludar a Liliana Ríos Reyes, que se dice la diva Gañañufla número uno de Bosques de Aragón. Alfonso Ríos, su hermano, el Gañañuflitas de Bosques de Aragón. Eduardo Villaseñor, que ya es Gañañufla, ya es testábado cumpleaños. Y boxeo, señores, y el travieso va por una oportunidad titular, enfrentando a Fernando Lovacá, Juanma López también, todo, todo, todo el equipo de Boxa Azteca y estaremos desde Atlantic City. La Amazon Vargas, Julio César Chávez, el gran campeón mexicano, su servidor, Carlos Aguilar, por ahí andaremos, sí, emoción pura. Boxa Azteca 7. Y vámonos riendo con esta batalla que se antoja verdaderamente. Ah, caray. Ah, interesante. Sí fue deportiva porque a veces hacen la trampa ahí. No, muy bien. Hay que reconocerle a Cienpong también cuando hace las cosas bien. Toma de referee. Cienpong en contra de John Morrison. La ventaja en peso es en favor de Cienpong. Sin embargo, la técnica, la velocidad, la agilidad, está en favor del guapo. Desde que es el artista del rey. Mi querido Gordo, ¿cuál es el club más prestigiado que hay en la televisión mexicana de la WWE? El de los gañañunfles. Y recuerda, tú puedes ser un gañañunfles platino, un VIP. Solo mándanos tu correo al deportes arroba tvazteca.com.mx Así como Gustavo Yalan Sánchez, Hugo Cárdenas y José de la Cruz, Alberto Marcos y Máximo Olaya, Mario y Karami Aguilar, Javier Ramírez del Colegio Morelos y su papá Israel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, de la mejor cáltera que es que es la del country. ¿Qué tal? Para Tere Correa, su familia de Amatitán y para Oscar, Adrián García y toda su familia que ya son miembros del club de los gañañunfles. Hay toque de espaldas, el referencia que no. Y vean a Tiempo con elasticidad como le agarra el cuello a John Morrison y Morrison que quería responder y se queda atascado, trabado. La experiencia que hay, diferencia entre Tiempo y un John Morrison que poco a poco empieza a ser el protagónico de SmackDown, el gol se limpió. Vean nada más que candado con este 4 marcado en el cuello y no puede John Morrison, se está poniendo colorado, se le están botando las renas, caramba. ¡Gracias! Ingresa a nuestro sitio www.aztecadeportes.com Envíanos un correo a deportes.com.mx Tenemos un link especial para ti de lo que es SmackDown, la mejor marca de la WWE, el correo es para entrar al club de los gañañunfles. Así es señores, al club de los gañañunfles, el más prestigiado, el único, señores, donde no hacemos más que divertirnos. ¡Ay, toque de espaldas, señores, el conteo! Y de inmediato la rompe, y atención, eh, me parece que después de ese 4, todavía sigue bien colorado y se le botan las venas, mi querido Rafa, me acuerdo. Oye, pero ¿sabes qué? Además, eh, está, está muy confiado John Morrison. La batalla que tuvo con él la semana pasada, le dio mucha confianza al artista del ring. Candado directamente al tronco por parte de Tienpont, tratando de sacar ventaja de su enorme experiencia. Voltea el castigo y lo convierte en una palanca al brazo izquierdo John Morrison. Y sigue ejerciendo presión, castigando.